Pepe Arevalo, considerado un ícono de la música tropical, se presentó junto con sus mulatos en la explanada de la Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México. El evento fue organizado a manera de homenaje por los 60 años de carrera artística del también compositor mexicano. Amigos de la Alcaldía de Tlalpan, reciban un cariñoso saludo como siempre de sus amigos de la única internacional, Sonora Santa Neva. Queremos disculparnos con ustedes porque no podremos estar asistiendo al homenaje tan merecido por sus 60 años de carrera artística del maestro Pepe Arevalo. La única internacional, Sonora Santanera. ¡Felicidades! 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 Previo a su presentación, el músico se dijo orgulloso de contar con una trayectoria hecha desde la honestidad, el placer y un sello muy particular. Yo nací músico, es todo lo que he hecho casi toda mi vida, yo convencí a trabajar muy jovencito, fui pianista de figuras muy famosas antes de tener la orquesta, fui pianista, fui pianista de Toña la Negra, ocho años, fui pianista de Anadiel Santos, tres años, Pepito O'Hara, Fernando Fernández, pues un jefe. Aprendí con ellos en esa época mágica, mágica de Dios, un México con una vida nocturna, sana. Cabarrés de primera, de segunda, de certera, de cuarta, orquestados de revista, todos trabajaban todos los días del año. Los salones del valle. Yo le atajo a muchas cosas, pero estoy muy preocupado porque hemos perdido ese respeto. Estamos también pasando por una cosa aparentemente de un logro, pero hay una seguomúsica, aparatejos, ya no hay magia, ya no hay señalatas. Las familias, las familias, ya no se preocupan por que los hijos tengan una bohemia, un respeto para la música. Una vez, en un viaje, no sé qué en país, alguien le dijo una cosa muy especial. Mira, Pepe, si hay una persona que lo contraten para venir, por ejemplo, a Polonia, ese señor tiene que aprender idioma, consumbres, algod, modismos, religión, política. Y tú no, tú donde quieras que llegas es la misma música, es todo. Entonces, me dijo él, fíjate bien, la música es el lenguaje de Dios.